Hola muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, aquí Cajuna jugando al GOATZ. Voy a enseñarles unas mutaciones que descubrí, la mutación más cercana a nosotros es tirarnos por este agujero y aparecemos en la isla de las cabezas reducidas, ahora verán por qué se llama así. Y ya estamos aquí arriba, venimos aquí y hay un caldero gigante y nos dice que falta el ingrediente secreto, el ingrediente secreto es uno de estos tíos, vamos a este tío. Intentamos que caiga aquí, ya está, ahora nos dieron lo de eres un cabezón tío y vemos que somos una cabra con agujas de vudú, el típico gorro, los ojos, las cabezas reducidas y demás elementos de vudú de por ejemplo Nueva Orleans y por ahí. Y dándole al R, lanzamos cabezas reducidas a los demás y ahora vemos como se les encogen las cabezas de forma absurda, ven aquí, no huyas, ahí vemos como se les encogen las cabezas. Cerca de la iglesia hay otra mutación disponible que ya expliqué en otro vídeo del canal, si están interesados les recomiendo que lo vean, lo dejaré abajo en la descripción y aquí en esta caravana podemos transformarnos en Walter White y tener aliento de menta. Tendríamos que llevar estos bidones a la caravana y cuando entramos dentro nos transformamos en Walter White. Venimos por aquí a los Green Screen Studios y entramos, entramos aquí y si hacemos la cabra un rato nos sacan fotos y nos convertimos en Plastic Goat que hace clara referencia a Paris Hilton. Es rubia, tiene tacones y bueno lo de plástico es porque tiene mucha cirugía estética y si le damos al R lo que hacemos es invocar a un montón de caniches que no hacen nada sino estar tirados por ahí y ya está, no hacen ningún ataque útil, solo nos sirve para hacer las típicas cosas absurdas de cabra. Eso ha sido todo, dale a like si te gustó el vídeo, suscríbete si no lo estás y hasta la próxima.